Muy buenas a todos y bienvenidos, muy bien más a mi canal chicos, bienvenidísimos Hoy estamos de vuelta en un vídeo con Thor, lo tenemos por aquí que está súper cansado Míralo, míralo, ahí está, está tomando la sombra ahora mismo Thor Ven aquí, ven, siéntate, 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 ven aquí, aquí, sit, ra, ahí, sit Hoy estoy con Thor porque vamos a presentarle a un amiguito, vale, está aquí fuera porque Quiero que se canse antes de presentarle el nuevo amiguito que tiene, que va a tener Vamos a ver su reacción porque es un perrito súper pequeñito, está ahora mismo dentro de casa Va a ser la primera vez que se ven y Thor, que está ahí, míralo, míralo, está haciendo la coqueta Thor es la primera vez, no sé cuál va a ser la reacción de Thor al ver un perrito súper pequeñito No creo que le muerda, así que no pasa nada, vale Vale, la dueña es la que está grabando ahora mismo, vale, que la voy a presentar, que no la he presentado Está aquí la dueña, hola, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien, nerviosa ¿Tu nombre es? Fati Fati, Fátima para los amig... bueno, no No, Fátima cuando me riñen Se llama Fátima, se llama Fati para los amigos, vale Así que ella es la dueña del perrito que vamos a presentar ahora Y Thor, pues va a ser aquí el... la víctima, pues sería él, el cómplice, el verdugo, sería el carnicero Que no... ¿Qué estás diciendo ya? Que no pasa nada, no va Thor, ven aquí, ven Ven aquí, Thor Vale, pues ella es la dueña, tenemos a Thor, al perrito que vamos a presentarlo ahora No quiero tampoco que salga de repente, así que... Muy importante, marcar la campanita, de este modo YouTube te avisa cuando subo un vídeo, vale Así que suscribiros, aprovecho ese sonido de la... de la campana Si queréis más vídeos con el perrito pequeñito, pues hacérmelo saber con un grandísimo like Podríamos enseñarle truquitos, podríamos enseñarle cositas cuando venga Que a mí me ha enamorado ese perrito, la verdad, o sea, me tiene aquí en la patata O sea, es un perrito súper pequeñito y es como un Doberman pero en miniatura, o sea, es precioso Así que chicos, ya sabéis, reventad el botón de like y ya habéis escuchado la campanita, muy importante, ¿vale? Así que Thor, ven aquí, que quiero hablar contigo, ven, toma, ven, sienta Te voy a presentar a un perrito pequeñito y quiero que te portes muy bien, o sea, realmente el perro que voy a presentar es como la cabeza de Thor, más o menos, ¿no? Yo creo que igual y eso Pues es muy pequeñito, muy pequeñito, muy pequeñito Y ante la duda, básicamente también para que, yo sé que Thor no va a hacer nada Para que Fatih esté calmada y esté tranquila, no pase nada, le voy a poner el bozal a Thor Para que veáis que la reacción de Thor es totalmente humilde, amorosa Y es un perro que, aunque la apariencia sea muy, un perro imponente, bruto, grande, peligroso Vais a ver que es un perro súper, súper amoroso y que no va a hacer absolutamente nada De hecho, me atrevo a decir que el perrito pequeñito va a ser quien más huevos le eche al asunto Y va a ser quien realmente más va a ladrar, así que vamos a presentar al perrito, ¿no? Sí ¿Cómo se llama? Nasus Nasus Aquí tenemos a la bestia en miniatura, a nuestro Doberman Cuidado, que se me cae Esto, si se cae, se rompe, ¿no? ¿Dónde están las pilas? ¡Ay, la cala! Ven aquí, ven Corre Ven, que te voy a presentar Ven, que te presento, ven Nasus, ven, vente, cariño Muy bien, ven aquí, ven ¿Quieres jugar a la pelota? ¿Quieres jugar? ¿Eh? ¿Qué? Todo muy bien, toma Este es Nasus, que lo tenemos exactamente aquí Yo le llamo Narthus ¿Por qué? Porque sí Ya lo sabía Narthus, pero es Nasus Su nombre es Nasus, es un encanto de perrito, me tiene enamorado Y, ¿cuántos meses tiene? Tiene cuatro mesitos, cinco, casi cinco Es un cachorrito súper pequeñito Y ya sabéis que a mí los perros pequeñitos me encantan, me vuelven locos, súper locos Venga, corre, corre, corre ¿Dónde está la pelota? Toma Corre, corre Es un perrito súper, súper pequeñito Ya sabéis que todo es un pedazo de dicharraco Y no sé cómo va a reaccionar ante un perrito súper pequeñito Así que vamos a jugar un poquito con él también para que se canse Para que las energías equilibren y demás Thor ya está cansado, ya lo habéis visto Estaba ahí tumbado, tomando el sol, haciendo la croqueta y tal Y Nasus pues ahí está, oliendo las plantas Me encanta porque es que, o sea, al tener solo cinco meses está muy bien enseñado Debo de decirlo, o sea, le tengo que dar mi enhorabuena a la dueña Y, o sea, fijaos, cuando boto la pelota él salta también, fíjate O sea, boto él y bota la pelota también O sea, es como un rebote, ¿no? O sea, haces así y él también salta O sea, fíjate Vale, vale, toma, toma, toma Que se enfada Así que chicos, lo dicho, tiene cinco mesitos Se llama Nasus Es un perro, ¿qué raza es? Mini Pincher Es un Mini Pincher No la conocía, la verdad Yo conozco los perros así grandes, son los que me gustan a mí y tal Cuando lo vi por primera vez fue como, no sé La reacción que tuve es un juguete Me encantó muchísimo, la verdad Es un amor de perro, se hace querer, la verdad, bastante Así que, no sé Vamos a ver qué tal reacciona Thor Ante semejante perro agresivo Que ya lo veis, mira, cómo muerde la pelota Está vacunado, ¿no? Sí Entonces, si le muerde a Thor, no pasa nada, ¿no? No Vale, no creo que una vacuna Esa es tu preocupación A ver, es que mi perro también está vacunado Pero no sé si le va a valer de mucho Es que esté vacunado o no Si le muerde Thor No, pero Thor no muerde Me estás poniendo muy nervioso Tranquila Es que, tampoco lo he dicho Pero a ella le da miedo Thor De hecho... Miedito Cuando te lo he presentado, todavía te lo tengo que presentar Pero bueno Nasus, tú, quiero que estés tranquilo Sí, me ha crujido una rodilla Quiero que estés tranquilo, ¿vale? Te voy a presentar a Thor, ¿vale? Espero que seas bueno Y os llevéis muy bien, ¿vale? Así que... Voy a por Thor, ¿vale? Ay, qué miedo Vamos allá Aquí tenemos a Thor A ver, vamos al sol Nasus, ya, 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 ya Nasus Ya Es normal Fíjate la reacción de Thor Ese está tumbado Quieto, quieto 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 Lo voy a soltar para que juegue, ¿vale? Vale ¿Qué tal? ¿Qué tal? Thor, ahí donde tú lo ves Es muy juguetón, ¿vale? O sea, no le va a hacer nada Y el otro lo que hace es correr detrás de él Que se me lleva por delante No, Thor, no Vale, se ha calmado un poco También está un poco, o sea Nasus está un poco eléctrico Thor, como veis Es eléctrico Thor, como veis, está muy calmado O sea, se ha tumbado De hecho, si se tumba Ahora, Thor, ¿sí? ¿sí? Tranquilo Tranquilo También él se siente amenazado Por eso ladra Nasus, ¿vale? Pero como veis, si lo suelto Si lo suelto no ladra Sale corriendo a Nasus ¿Qué? Está oliendo el pipí ¿Qué hizo pipí ahí, sabes? ¿Qué pasa? ¿Cómo le hace el recorte? Que flipo, ¿eh? Ojo, que no llega a cogerlo, ¿eh? Mira lo que se ha caído Thor Nasus, ¿veis? Vamos a ver si Cogiendo a Nasus también Se queda más tranquilo Ven aquí, Thor Ven aquí Thor Ven aquí Tranquilo Tranquilo Muy bien Venga Chupitale Bien, bien 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 Le va ladrando al reto Muy bien Venga Corre ¿Qué? Bien a mis pies Vas como corriendo O sea, uno corre alrededor del otro Cuando Nasus tiene un poco de tiempo Pues va a ladrar Se va a fibrar de una manera el Nasus ¿Qué? Tú tranquilo Mira, va por él Va por él Y va a correr Están jugando Realmente están jugando Va a buscarle, mira Va a buscarle Muy bien, Nasus Vale, el gozal que tiene Thor Ahora mismo Pues le permite poder beber También Puede abrir la boca Puede abrir la mandíbula Puede respirar Entonces Le viene bastante bien También está muy cansado Entonces ahora mira Mira Nasus Mira Nasus ¿Quieres jugar con él? Creo que la patita Galante y el culo El culo fuera Está esperando Que Thor reaccione Mira, mira, mira Va corriendo detrás de él Va a imitar A Nasus le encanta imitar Todo lo que hace uno Tiene que repetirlo él ¿Qué pasa Thor? Corre Que bueno ¿Qué? Tranquilo Tranquilo Thor ¿Qué? Él quiere coger la pelota Se pasa de él Nasus Nasus Ven Aquí No No Quieto Túmate Túmate Ahí Muy bien Le está oliendo Eso es buena señal Porque así los perros Se conocen ¿Vale? Pero está intentando Coger la pelota Más que hacerle caso a Nasus ¿Vale? Se nota que tu perro Tiene ¿Cuánto eran? Cinco meses Se nota que es muy eléctrico Que no está muy cansado O sea Para nada está cansado Y fíjate Thor ¿Cómo está? No ¿Quito ahí? Que vais a ser amigos Y tú vas a dejar de ladrar Este perrito Es un cachorrito Y es muy nervioso No se le cansan las energías Lo cual Puede estar todo el día Corriendo Me atrevo a decir Estoy seguro Y Thor pues ya tiene una edad Ya tiene tres añitos Creo Y Ya se va cansando más ¿Quieres correr? Venga Quieto ahí Quieto ahí Ojo que se están Se están haciendo amigos ya Thor mueve el rabito Aún no se está desconfiado Porque tiene el rabo O sea Lo suele tener Está erizadísimo Está muy erizado Mira Está muy erizado Y además cuando corre Tiene el rabo entre las piernas ¿Sabes? Aún está desconfiado Pero Thor Como veis No hace nada Venga Thor Vamos para adentro Buen chicos ¿Tú qué? ¿Qué concierto fue este Que diste ahora, eh? Conciertos Todo el día ladrando Nasus Ven A ver qué tal te queda esto Ven Póntelo Póntelo Para que no ladres Muy bien Yo creo que cabe dentro Se acurruca Mira, mira Le cabe Le cabe el bozal A ver Nasus estaba un poco desconfiado Todo hay que decirlo Corría con el rabo entre las piernas Estaba un poco erizado Pero al final del todo O sea Casi que llegaron a Incluso coincidir Pero no sé ¿Qué te ha parecido la reacción de Thor? De Thor muy buena ¿Y de Nasus? Nasus es demasiado Fiestas Es muy nervioso Demasiado Aún es muy joven Es muy cachorrito Aún le queda mucha energía Y es demasiado Eh De esto Sabes el dicho De perro ladrador poco mordedor Pues ladra todo lo que puede Pero no hace nada O sea Todo es ladrar para él Como ya digo Es un perro Muy joven todavía Tiene mucha energía que gastar Y demás Y no sé Probablemente quizás Enseñaré otro vídeo Jugando juntos ya Y demás A ver si Si se hacen amigos Yo creo que sí Esperemos que sí La verdad es que era un vídeo Que me hacía bastante ilusión Presentar a Nasus Que es un perrito Súper Súper pequeñito Me encanta muchísimo Quizás para un siguiente vídeo Presento Thor A la dueña de Nasus Que le da bastante miedo No sé Sí Bueno no sé Ya lo veremos Ya lo veremos Ya lo veremos para un siguiente vídeo Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Este es Nasus Si queréis que vuelva a grabar con él O que lo tire a la piscina O que haga algo No, no ¿Sabrá a nadar? Es broma No sé Supongo que sí ¿No? Todos los perros saben nadar No lo vamos a decir Todos los perros saben nadar Yo espero que sí Que sepa nadar Si no Pues este es Nasus ¿Qué os parece? Es un hermoso perrito La verdad Y lo dicho Si queréis volver a verlo Pues lo tenéis en el canal de Fatih Que por cierto Vamos a grabarle Cómo reacciona Si le tiramos 100 pelotas Que tenemos ahí en el baúl O sea A él le encantan las pelotitas A este perrito le encantan las pelotitas Ya lo sabéis O sea Mirad Si a este perrito Que le encantan las pelotas Va por ella y demás ¿Cómo reaccionará A 100 pelotas Que se le tire Como hicimos con Torikida? Pues Fatih va a grabar ese vídeo Y si queréis verlo Pues pasaros por su canal Que lo tenéis justamente A baja la adicción Y nada Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Nasus Un placer haber participado en mi canal Gracias Fatih por grabarme Y nada Y nada Espero que os haya gustado Lo dicho Nasus Dejar un buen like Suscribiros Reventar el botón de like Quiero ver cómo Llegamos a más de 150.000 likes Suscribiros Marcar la campanita Muy importante Seguirme en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram Y sin más Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Adiós 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 Adiós